Bueno, muchísimas gracias. El problema lo va a tener Carlos Tomada, que cuando alguien vio una foto va a decir que es Carlos Tomada. Dijo lo que yo dije porque es cartel, dice que sos vos, pero está todo bien. No, 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 déjalo ahí mejor. Hace un aumento. Sí, sí, está todo bien. Para continuar con esta orquesta razonablemente desafinada, el instrumento que a mí me toca para hablar de esto tiene que ver justamente con eso que recién introdujo Daniel. Vinculado a esa discusión de la distribución de la riqueza en términos regionales. A mí me toca representar esa parte de la Argentina que daba el grito libertario provinciano y plebeyo, como se dijo aquí cuando el 25 de mayo de 1809 en Chukisaca se declaraba la independencia de América. Y desde esa época hasta ahora, en realidad, se han venido viviendo todo un proceso en donde primero se enajenó la toma de decisiones en materia geopolítica y militar y luego eso trajo como consecuencia también un fuerte proceso de centralización de una Argentina que terminaba siendo funcional a la lógica y al diseño planteado por aquellos que buscaban esa Argentina fuertemente agroexportadora, toda esa historia que acá todo se dijo. Yo quería introducir una noción que plantea alguien que dice hay que redefinir la propia noción de desarrollo. Por desarrollo habría que entender un cambio concreto en la situación económica de la mitad más pobre de la población en una sociedad determinada. Repito. Por desarrollo habría que entender un cambio concreto en la situación económica de la mitad más pobre de la población en una sociedad determinada. Si la ayuda no consigue mejorar las condiciones económicas de esta franja de la población no se debería hablar de ayuda al desarrollo. En otros términos se trata de que se estime y mide el desarrollo económico según el ingreso real por habitante de la mitad más pobre de la población. Esto dice Muhammad Yunus que realmente introduce conceptos respecto de a dónde hay que medir crecimiento, desarrollo y demás en un pueblo. Bueno, en este contexto cuando nosotros nos sentamos a analizar la situación histórica de Argentina de toda la región pero particularmente de la Argentina advertimos que al lado de la fuerte inequidad en materia social que nos lleva casi hasta el absurdo, casi inmoral de la discusión sobre índice, sobre número, no número cuando en definitiva lo dramático de la pobreza sea 1, 10, 100 o 200 es exactamente lo mismo lo que uno tiene que ver como lo decía Agustín recién en la película, no en la foto es a dónde estamos parados en esa historia. Y si nosotros nos sentamos a analizar la situación de la Argentina desde que se empezó a discutir política de ingresos y distribución de ingresos en materia fiscal en la Argentina tenemos que situarnos en 1935 fue la primera vez que en la Argentina se empieza a discutir normas de coparticipación luego con una reforma en el 55 otra reforma en el 58 toda similitud con procesos políticos en mera casualidad luego va degradándose el sistema regresivo hasta que en el año 73 se sanciona una norma de coparticipación que tiene vida hasta el año 85 luego entre el 85 y el 88 está todo el proceso de elaboración de la nueva norma de coparticipación que tiene vigencia que se va modificando a través de sucesivos pactos fiscales sobre mediados de la década del 90 y algunos sobre inclusive los últimos años 99, 2000 también y 2001 creo que es el último en ese contexto es horrible ver los gráficos por eso le ahorro mostrarlo porque cuando nosotros tomamos cuál es la situación de la Argentina desde el inicio de ese proceso en donde se empieza a discutir distribución de ingresos y de egresos fiscales en la Argentina advertimos que en el único proceso histórico que es entre el año 73 y el 85 en el cual la economía nacional las economías de las provincias tuvieron un modelo convergente de crecimiento entendemos que independientemente de las variables respecto a si se crecía más o se crecía menos el único momento argentino en donde las economías de las distintas regiones de provincias de la Argentina tendía la convergencia es con el régimen de reparto de ingresos y de egresos que hubo en esa década y un poco que rigió independientemente de valoraciones políticas y toda esa historia en el año 73 una de las primeras normas que se hacen luego de la renovación en el gobierno es justamente esta norma que plantea lógicas de crecimiento tendientes a la convergencia cuando nosotros nos sentamos a ver por ejemplo voy a tomar un ejemplo determinado de la provincia de Salta Salta viene creciendo en los últimos 6 años 1,2 1,3 arriba del promedio nacional si nosotros tomamos cómo tenemos que cuándo podemos llegar con este nivel de crecimiento respecto del PBI nacional a modelo de convergencia respecto de la economía nacional entendemos que dentro de 140 años la provincia de Salta puede llegar a converger con el promedio de lo que significa el Producto Bruto Geográfico per Cápita de la Argentina en la Argentina